¡Que fluya la creatividad! Hola amigos, deseo que se encuentren bien. En este video les mostraré cómo pintar un cuadro abstracto con la técnica de puri o acrílico fluido, utilizando un colador de lavatrastes. ¡Comenzamos! Primero vamos a poner una base de pintura y sobre de ella vamos a poner el colador de lavatrastes. Si te gustó, déjame una manita arriba. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. ¡Gracias! 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 El calor nos ayuda a sacar las celdas de color. En el blanco puedes notar perfectamente cómo se va abriendo la pintura. Ahora nos toca ponerle más pintura de fondo. La pintura que ponemos en el fondo nos ayuda a que corra con mayor facilidad los colores que estamos poniendo. Si te gusta esta técnica y quieres aprender cómo pintar agua fácilmente, aquí te dejo el link. Te invito a ver ese video. Vamos a cubrir el lienzo jalando la pintura con una esponja suavemente. El borde también es muy importante, así que no se te olvide. En este punto puedes dejarlo así. O puedes soplarle para darle un poco más de movimiento. Yo le voy a soplar para que veas esa opción, cómo quedaría, a ver si te animas a practicarla. ¡Gracias! 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 Aquí va a pasar algo que te da la posibilidad de ver si ese efecto te gustaría o no. En este caso el naranja se me salió un poquito más. Puedo hacerlo así a todo alrededor o simplemente soplarle en sentido contrario para solucionarlo. Vamos a quitar el colador de lavatrastes. Hazlo de manera rápida para que la pintura que está en él no te caiga sobre el trabajo. Hay muchas opciones. Esta vez vamos a jalar la pintura hacia adentro para cubrir el espacio. Además de aprovechar y darle un diseño diferente a nuestro trabajo. Ve una simple línea como nos ayuda a darle forma a ese centro. Pondré un poco de negro para darle profundidad al centro. También puedes esperar a que se seque tu pintura y darle ciertos detalles con pincel. Este cuadro para mí representa una flor exótica o un mandala de la felicidad. Déjame en los comentarios qué representa para ti. Si te gustó déjame una manita arriba. Si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Si quieres saber más de esta técnica déjame en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video pero mientras tanto no olviden que fluya la creatividad.